Oye, huerco, ven acá. ¿Cómo te llamas? Pepito. ¿Y dónde queda el rancho de los coyotes? ¿Por qué? Eh, tengo que ver a un tal don Agripino. ¿Para qué? ¿Qué muchacho tan preguntón? ¿Es usted el cirquero? No. ¿Parillero? Eh, tampoco. Pero mira que eres grosero. ¿Qué se me hace que te doy un coscorrón? No, hombre, ¿a poco usted es muy macho? ¿Usted qué macho va a hacer? Los machos traen pistola. Mire. ¿Así es que en verdad todos llevan pistola aquí? Si entran en el rancho de don Agripino sin armas, hasta los perros se van a reír de usted. ¿Y si me ven armado? Entonces pues que lo respeten. Aunque vestido así. ¿Qué tiene? ¿Cuánto quieres por tu pistola? Me gastó un peso, pero ya no se consiguen. Bueno, te doy dos. Eh, te doy tres. Te doy cuatro. Es todo lo que traigo. Juega. Dando y dando. Dando y dando. Así me gusta. Rancho, ahí está nomás la lomita. Gracias. Pepito. No sé, eres el Pepito de los cuentos. No sé, pero no sé, eres monstruo. No sé, eres el Pepito de los Muchos. Sí, eres el Pepito. Gracias.